y me desespero señorita porque nada puede ser fácil ok por el momento estoy 11 y 0 a ley de un partido para tener a javi báez actualmente javi báez vale 515 mil 980 stops y para los que no han visto su carta estos son los atributos vamos a tocar con tongue line tiene damn bro damn son damn son y quiere jugarla vamos a darle los yankees ya no estamos ultimo los yankees ya no estamos ultimo hombre en primera noy out ken griffin junior quillao porque esta quillao me corre y me voy para tercera y tu lo sabes sube el pise ahí eso era doble play los yankees ahora mismo se emociona siempre siempre la vi solita y me desespero señorita esto no puede ser posible chat hombre en la esquina noy out eso si mi rey pero puedes seguir tratando cuando tienes un lose es un poquitito mas facil por lo general es un poquitito tarde el ayer ahí se fue temprano no this is not good this is not good bounce to the right Marte wing ungifted claro que si yes sir que la crepa el esta temprano lo picheado adentro Es la madre Tenga la energía roja Machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo Dímelo José Ángulo Tratamos de sacar a Javier Páez ¡Yes! Esto no es bueno Esto no es bueno No sé por qué corte el tiro, cabrón No lo sé No lo sé Pensé que no se iba ¿Por qué nada puede ser fácil? Estamos un poquito lejos también Estamos un poquito lejos El centrofil Ok, tú estás Ya, 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 ya Ah, fuck, 81 Yo pensé que era Vamos, cabrón ¿A dónde? ¡No! ¡No! ¡No, Jay! ¡No! ¡Qué rica! Va a mandarla para Raizela Y para irme con ella para allá Y para el medio Y ahora viene José Ramírez Contra un zurdo Vamos Vamos La galleta hay que dar la dura No, papi En verdad Tú eres medio No sé Esto está Está raro Ya es lo, cabrón Cabrón Probably no question In his mind That he was going for two That's just a great feeling And it's off the wall Throwback in Is the tying Got it on To the air Right field Aaron gets under it Squeezes it Both runners tagging From second and third To the plate Safe There but a good job Driving that Safe Next pitch has popped up Riley Settles underneath it Two away down Te echó la dura Diez por traves No puede llegar ¿Cómo era esto? Le dio muy bien, cabrón Ese pelotazo Era eso Pa' que después Se ponche con esa miel De picheo Vamos, cabrón Que respeta las leyes To work Wow, nice play To first And they get the out In the air Out towards right center Wagner has it Sized up Puts the squeeze On that Line drive Base hit Down the line And it finds its way To the end So scary Cabrón La vi rica La vi rica Con cojones La vi rica Con cojones Fucking GG's Fucking GG's Bro Somos visitantes Y me voy a pichar No sé quién carajo Otani Wait, what? Ya lo cabrón Quería tirarle Quería Quería Tirarle más temprano Para darle para el gap Vamos, mira Mira dónde llegó eso Con 100 millas 100% Cabrón Vamos 100% hit Una en primera Un solo out Eso fue lejos Cabrón Imposible que la coja Voy a correr Y si me va a coger Pues GG Y yo creo Que ese jorron De bien No, no lo ve No lo ve No lo ve Perfecto Ay, eso fue out Cabrón Vamos No tengo el zurdito Un pichón Eso me corre No te voy a mentir Me corre Sí, pero el problema Es que él es hunting Baby Tú sabes que aquí Tú le das mal Y ya Y se fue eso Y para el medio Coño He hecho 4-2-0 En Barro Royale Pero en este evento Ninguno Si la base Hice up the middle Even on ground ball So a nice job To second There's one Not entirely What it was supposed to do In the dirt But kept close Hard hit Left 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 Yo Ya he intentado Hacer este 2-0 Este 2-0 2-1 Un par de veces Ya para ping Creo que Lo más lejos Que yo le he dado Ahí Wow Cabrón Pero qué clase De Palo Estamos 5-0 Me corre Carol le dio En la madre Confía Nunca había visto Un cuadrangular Por ninguna de esas partes Eso que ¿Cuántos juegos ha jugado? That's true Es verdad Ya lo he hecho Tienes 100% Bye Bachito Qué lindo eres Javi Ven a mí Javi Ven a mí De Babi No te olvides Dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Y comentar Cuando deberíamos Hacerle debut A Javi Baez Te veo en la próxima Yeah No te olvides 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 No te olvides